Buenas noches, pues mi historia no es de Europa, lo siento, no tiene nada que ver con Europa. Comienza, la primera parte comienza en 2017, en Navidades de 2017, me hago una reducción de estómago, de esto hace aproximadamente unos 60 kilos, ¿vale? Para que... unos 60 kilos, para que os situéis. Mi estómago pasó de ser así a ser así ahora, antes yo veía una fuente de patatas y decía qué aperitivo más rico, ahora una hamburguesa y una patatita, pues ya vamos, estamos ya bien. Bueno, pues la historia que os vengo a contar sucede ya, bien entrado 2018, donde mi estómago se había acostumbrado ya a todo esto, pero mi cabeza seguía siendo la de antes. Entonces me llama un amigo y me dice, vente, vente a San Fernando, que te invito a cenar. San Fernando de Henares, aclaro, ¿eh? No San Fernando Cádiz, que entonces significaría que tendría muchas ganas de cenar para irme a San Fernando Cádiz. Total, que me voy para San Fernando, con mi amigo Rubén, que llevábamos sin vernos por lo menos, pues dos semanas, en dos semanas han pasado muchas cosas, nos contamos todo. Y vamos a un sitio a cenar. Miramos la carta y me dice, ¿qué te parece que compartamos así alguna cosilla para el centro o tal? Digo, venga, tres relaciones, somos dos, todo bien. Dice, ¿algún principal así? Es que a mí me apetece una hamburguesa. Digo, venga, vale, pues una hamburguesa. Ya os he dicho que el cerebro no cambia. Total, que vamos cenando o tal, de beber Coca-Cola, Coca-Cola cero, cuidado, que hay que cuidarse de la línea, pero ¿qué pasa? Que la Coca-Cola cero tiene gas y eso, pues también hincha. Entonces, todo se va hinchando. Es como un globito que va haciendo pipi. Ya terminamos de cenar y dice, oye, ¿y de postre? Digo, tarta de queso, has dicho. Que sean dos. Nos tomamos la tarta de queso y después de eso, una infusión. Para bajar, con sacarina. No vaya a ser. Total, que terminamos ya de hablar, era un día de diario, como la una de la mañana, o así, y yo me tenía que volver a Alameda. Yo vivo aquí al lado, en Alameda, con el coche de mi madre. Vale. Autovía de la Sagra, cuando de normal ya no pasan coches, imaginaos un día de diario por la noche. Ni el tato por allí. Así que ya me voy con el cochecito, entro en la autovía de la Sagra, y yo conduciendo, y la llamada de la naturaleza ya empieza a bullir, ¿no? El estómago era como una lavadora. Va y centrifugando, y yo, uff, esta relación no va a terminar bien. A ver qué pasa. Sigo conduciendo, y como que aquello, que había ido acumulando cosas en el estómago, la tarta de queso ya gritaba por salir. De vale, vea. Va sola, conduciendo de noche por la autovía de la Sagra, no te pares, no te pares. Se conoce que yo aquella noche toda la sangre la tenía haciendo en la digestión, porque en la cabeza no tuve una idea buena esa noche. Dije, no te pares. Baja la ventanilla, y ya está, y del tirón. Ocurre una cosa, que cuando tú quieres que las cosas pasen rápido, van muy lentas. O sea, no podéis imaginar lo que es llamar a Braulio, mientras bajar la ventanilla, el tiempo que llamar a Braulio. No sabéis, claro, ¡Braulio! Entonces, tú empiezas a bajar la ventanilla, se te van poniendo los ojos como salmorejo, la ventanilla baja despacito, no llego, no llego, tranquilos todos, llegué. La ventanilla bajó, en ese momento saqué la cabeza por la ventana, como si yo fuese el perro de Men in Black, y llamé a Braulio. Salió todo de mí, perdón por la gente que está cenando, entonces es una cosa muy natural que a veces pasa, no cenéis mucho. Y llamé a Braulio, entonces, ya. Dije, vale, ya está, ya me he liberado. Volví a meter la cabeza, me limpié un poquito, ¿verdad? Y puse el foco en la carretera. Y dije, hostia, ¿tú? ¿Por qué está todo como nublado? Aquí está pasando algo. Claro, no solamente habían salido cosas de mi cuerpo por la ventana, sino que las que estaban encima de mi cuerpo, también habían salido volando. No llevaba gafas, se habían volado por la ventana. Estoy verídico, os lo juro, ¿eh? Y yo no veo una mierda, ahora mismo veo bultos. Bultos preciosos, ¿eh? Pero para mí son bultos ahora mismo. Bueno, igual no eran tan preciosos. Eh, total. Que digo, esto hay que disimularlo. ¿Cómo se hace? Pues igual que disimula cuando conduces un poquito con alguna copa. Abriendo mucho los ojos. Así que así me tenéis a mí, conduciendo por la autoridad de la sala, con los ojos muy abiertos, y diciendo, a ver si llego a la meda. Pero vuelvo a recordar que no había nadie por la carretera, que era de noche, un día de diario, y que toda la sangre estaba en mi estómago. Entonces volví a no tener otra idea buena. Que fue, hostia, ¿y si me doy la vuelta a ese encuentro? Porque, ¿cómo voy a ir a mi casa sin gafas? Dije, sí, hombre, sí. Todo va a salir bien, de todas, todas. Entonces, me desvié en la autovía de la Sagra, por el desvío este que hay para meterse a Pantoja y a Numancia, y me di la vuelta otra vez, hasta la 42, y dije, si pasas despacito, igual sí, ¿eh? Obviamente no. Era noche cerrada, y no llevaba las gafas, ¿sabes? Es que no veía. Era obvio. Total, que dije, mira, eh, vete pa' casa. Vete pa' casa, que esto no tiene ninguna solución. Seguí conduciendo, y en ese tramo, desde que no encontré las gafas hasta la meda, fui pensando, digo, a ver mañana, ¿cómo le explico a mi madre que no tengo gafas? Cuando me pregunté, ¿y tú, gafas? No pasa nada, tenía una de repuesto, chinchinda flelu, por un euro más, dos pares de gafas. Llego a mi casa, aparco el coche y digo, a dormir. Ya mañana esto, ya lo pienso mañana, porque hoy, pues, por lo que sea, no ha sido el día. Me subo a la cama, me duermo, como un angelito, yo cuando duermo soy un angelito. Luego, cuando me despierto ya no. Y llega el día. El día siguiente, mi madre entra y me despierta con el cuidado y el cariño con el que te despierta una madre, ¿no? Ella entra en la habitación, sube la persiana y dice, bueno, nos vamos a despertar ya que no son horas, ¿eh? Que ya se ve. Digo, buenos días, mamá, muchas gracias por este amor y este cariño, un besito también para ti. Y me mira muy seria y me dice, ¿qué? Ayer se nos dio bien, ¿no? Que bebimos mucho. Y digo, mamá, yo no bebía alcohol ayer, ¿eh? Pero, ¿ayer? Hoy no lo sé. ¿Ayer? No. Te lo juro, me dice, hombre, pues me contarás tú a mí la vomitona que tiene el coche en el lateral a ver que la va a limpiar. Digo, pues cuando se entere de las gafas. Así que nada, esa es mi historia, ¿vale? ¿Qué relación tiene con Europa esto? Yo quiero una Europa en la que los habitantes y las habitantes sepan decir que no, sepan poner límites y sepan crear vínculos bonitos, sabiendo poner límites al resto y sabiendo ponerse límites a unas mismas. Entonces, así te ahorras, pues, consumir de más para luego llamar a Braulio, por ejemplo, te ahorras discutir con tu madre, te ahorras tener que limpiar un coche, te ahorras comprarte otras gafas y te ahorras muchísimos quebraderos de cabeza. Soy Magumota y esta ha sido mi historia. Muchas gracias. Gracias.